Me he inventado este sistema tan bonito que es 2x menos y igual a 9 y 3x menos 2y igual a 14. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que aquí solo puedo despejar la y y además tiene un menos delante. Da igual. Despejo la y. ¿Qué pasa? Que he despejado menos y en vez de y. ¿Qué puedo hacer para tener la y? Yo puedo pasar menos y para acá y queda más y. Y puedo pasar 9 menos 2x para acá y le cambio el signo y queda 2x menos 9. Y ya tengo la y. Ahora me cojo la otra. Que es 3x menos 2y igual a 14. Y donde pone y, en vez de poner y, pongo 2x menos 9. 3x menos 2 por 2x menos 9 igual a 14. Propiedad distributiva. Ahora voy a despejar la x. 3x menos por más, menos. 2 por 2x, 4x. Menos por menos, más 2 por 9, 18. 3x menos 4x es menos x. Igual a 14 menos 18, menos 4. Me queda menos x igual a menos 4. Puedo hacer lo mismo que he hecho aquí. Menos x pasa allí como x. Y menos 4 pasa aquí como 4. Y ya tengo la x. Y una vez que tengo la x, puedo sacar la y de esta ecuación. Sería 2 igual a 2 por 4 menos 9. 2 por 4 es 8, menos 9. 8 menos 9 es menos 1. Y ya tengo las soluciones. Y además, como me lo he inventado yo, puedo ver que lo he hecho bien. Se pueden hacer infinitos sistemas de ecuaciones.